que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Vamos a empezar por presidencia de la república. El señor presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy a eso de las diecinueve horas a las siete de la noche va a hacer un reconocimiento a los miembros del estado mayor presidencial. Diego Rivero tiene los detalles. El presidente de la república Enrique Peña Nieto llevará a cabo una ceremonia de conmemoración del día del estado mayor presidencial celebrado el dieciocho de febrero. En el marco de la conmemoración del día del estado mayor presidencial, el presidente Enrique Peña Nieto envió a través de su cuenta de Twitter un mensaje de felicitación a los miembros de este cuerpo de seguridad. En su nombre y de su familia, el mandatario mexicano expresó su gratitud y reconocimiento al órgano militar integrado, dijo, por mujeres y hombres de intachable trayectoria probada capacidad profesional e incuestionable lealtad y entrega. El día de hoy arribaron a la Ciudad de México los secretarios estadounidenses de estado Rex Tillerson y de seguridad interior John Kelly. Se espera que mañana jueves los dos estadounidenses tengan reuniones de trabajo con los secretarios de Hacienda José Antonio Mil y de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y más tarde dialoguen con el presidente Enrique Peña Nieto. Para el punto crítico Diego Rivero. Mire, el estado mayor presidencial es el cuerpo encargado de resguardar la seguridad del presidente de la república. Representa obviamente el resguardar las insignias y los valores de México. Es por ello la importancia de este reconocimiento que le da el presidente al estado mayor presidencial. Un cuerpo de honor, guardias presidenciales y estado mayor presidencial.